Vamos a jugar al color top Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Mami, vamos a jugar al goloso ¡Suscríbete al canal!